Tengo 25 años, vengo de Colombia, exactamente de la ciudad de Palmira, del departamento del Valle del Cauca. Antes de encontrar este lugar, nunca había viajado a otro país, de hecho había viajado muy poco en Colombia. Yo me enteré ese lugar por una publicación en Instagram y los contacté, les envié un mensaje de e-mail y pues a la semana más o menos ellos me respondieron y me aceptaron como voluntario. Bueno, sí, cuando llegué aquí no sabía prácticamente nada de permacultura, pero cuando haces el programa de voluntario, aprendes demasiado. Entonces, me di a la tarea de diseñar una funda de tela que pudiera cubrir las piñas para evitar las enfermedades y los gusanos. Entonces, tuve que diseñar algo así y pues parece que ha funcionado porque he tenido piñas bastante buenas y saludables. Yo cambié mi alimentación en Colombia. En Colombia llevaba como dos años teniendo una dieta más o menos frutariana y de hecho yo cambié mi alimentación porque yo estaba bastante enfermo. Dije esta alimentación por dos años, más o menos en Colombia. Entonces, estaba buscando nuevas formas diferentes de poder curarme. Y bueno, esa fue una de las razones por las que estaba buscando otro lugar también. Y cuando vi la aplicación en Instagram, dije, wow, este es mi lugar. Y entonces hice todo lo posible para llegar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! La transformación fue increíble. Yo antes era una persona que iba al gimnasio y tomaba muchos batidos de proteínas y era más grande, con más músculos y cambiaba bastante. Mis amigos me decían qué te está pasando, estás enfermo o algo así. Y bueno, yo parecía saludable en mi exterior, en mi físico, pero adentro estaba muriéndome. Entonces, yo preferí estar bien adentro y no tener una apariencia bonita, pero vivir feliz sintiéndome bien. Y llegar a mi dejez sin ningún tipo de enfermedad, que llegar a mi dejez con diabetes, cáncer o algún tipo de enfermedad tomando pastillas. No quiero eso para mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!